Música Corazón, no sufras más, volverás al amanecer Tú eres mi gran amor No hay nadie más que pueda amar Ven a mí, no sufras más Si no vienes, voy a llorar Regresa por mí, estoy sufriendo, estoy muriendo y es por ti Noches enteras, ya ni puedo ni dormir Deseo tanto que estuvieras junto a mí Regresa por mí, me estoy quemando en esta soledad sin ti Siempre borracho, ya no puedo ni vivir Te necesito, amor mío, ven a mí Música Corazón, no sufras más, volverás al amanecer Tú eres mi gran amor No hay nadie más que pueda amar Ven a mí, no sufras más Si no vienes, voy a llorar Regresa por mí, estoy sufriendo, estoy llorando y es por ti Noches enteras, ya ni puedo ni dormir Deseo tanto que estuvieras junto a mí Regresa por mí, me estoy quemando en esta soledad sin ti Siempre borracho, ya ni puedo ni vivir Te necesito, amor mío, ven a mí Música 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 Música